Voy llegando aquí a Walmart y vengo a buscar una cámara para hacer los videos con mayor definición. Poner la cámara en un tripié o algo porque he estado poniendo mi celular en un bote y arriba del bote una caja y atrás de mi celular un botecito. Bien mal. Ahorita voy a ir a buscar una cámara a ver qué encuentro. Estuve viendo a ver cuáles son las mejores cámaras y creo que ya se colorea algo de las Pro 400. No, no sé, la verdad ni me sé los nombres, pero estoy inventando. Pero aquí vamos a ver qué tal. Ahí está Walmart. Yeah, yeah. Ahora ahorita estoy aquí afuera de Walmart. Voy a ir a cambiar la cámara porque esta cámara Fujifilm no me sirvió para nada. Está XP125, no, para el video no. Está mejor la cámara de mi celular, no manches. Sigo grabando con mi celular. Bueno, voy a ir a cambiarla y voy a buscar otra que se vea mejor. Quiero hacer algo bien. Quiero hacer unos videos de maquillaje. O sea, maquillaje normal, ¿verdad? Pero también no es un maquillaje así como de Halloween o para el Día de Muertos o X para cualquier día. Casual. Que se vean con ganas. Ok, bueno, voy a ver a checar eso. Hola, ¿cómo están? Ya sé que no estoy maquillada. Ni me he despintado el rimel. Siempre empiezo así los videos. No sé si se acuerdan en el otro video que estaba limpiando el cuarto de mi mamá. Bien, y ahí me encontré unas extensiones que son estas, pero son guindas, ¿verdad? Bien rojo como uva o no sé. Y pues a mí no me quedé con mi color. Así que las voy a pintar. Ya compré aquí el tinte y las voy a pintar y me las voy a poner. Ok, ¿qué más? Nunca me cuido la cara. Mira cómo la tengo. Lleno de granitos. Acá. No me despinto. La mayoría de las veces no me despinto para dormirme. No sé en qué estoy pensando. Si quiero, según yo, estar haciendo videos de maquillaje y que mira, voy a aprender a maquillarme la fregada. Y no tengo un buen cutis. O sea, no va a servir de nada. Se va a ver igual de feo. Ok. No es muy común que me cuide el cutis. La verdad como que no me importa, pero debería importarme más porque cuando crezcas se va a notar bastante como estuviste cuidando de tu piel. Entonces este, voy a empezar a hacerlo y se va a ver una gran diferencia, estoy segura. La mayoría de las veces no me despinto y así con todo el maquillaje me quedo dormida. Que está súper mal, no debes de hacer eso. Como si yo me cuidara, si yo me limpiara la cara antes de irme a dormir, si era más crema o algo, no estaría así. Tengo puras manchitas, mis ojeras, como se notan tan fuertes. Parte de mis ojeras es herencia porque tengo varios primos y primas que también tienen así, pero yo sé que si me pongo algo se pueden disminuir. Entonces voy a empezar a hacer todos esos tratamientos. A ver cuál es la diferencia de esta cara que tengo ahorita, maltratada, que no la cuido, que me vale. A una cara que la cuidas, la limpias, la tratas bien, le pones cremitas. Tengo bien rojo, siempre tenía así bien rojo. Y para empezar a hacerlo, pues estaba ahí en la tienda y andaba viendo que, o sea, estaba buscando que ponerme para lubricar más mi piel. Para que esté más sedosa porque es muy seca. Muy, muy seca. Y cuente con esta crema. Espero que sirva, que sea buena. La voy a abrir para que vean un poquito. Duele bien rico. Para empezar con lo que les estoy diciendo, te tienes que estar poniendo máscaras. Que hagas tú en tu casa, que en el internet han millones de recetas caseras. O las compres en las tiendas, ¿verdad? Como por ejemplo yo me encontré con este. Ok, entonces la voy a abrir. Me la voy a poner, ya me lavé la cara. Dice que te la apliques cuidadosamente y lo dejes durante 15, 20 minutos. Ay, huele bien rico. Creo que, creo, se me hace. Pienso que a lo mejor se quita. Probablemente se quita. Ay, huele bien delicioso. Ok, todo así. No, esta cosa se está escurriendo. Se sentía bien rico. Se sentía bien fresco. Lo que elegiste, ¿cierto? Sí. Es que mantuvieras el código. No, esta cosa se está escurriendo. ¡Suscríbete! 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 Bueno, si quieren hacerse unos sándwiches nada más lo ponen en comal. Que se tueste. Queso. De este. De dos colores. Que se derrite. Y jamoncito. Y con un vaso de leche. Con eso tienes. Bueno, ya los dejo porque ya se me está haciendo la boca. Bueno, bye. Chao.